A vida o muerte, nuevo capítulo Calma, amigo mío Sobrevivirá Es él quien debe decidir No sé si esto será, depende, un nuevo vídeo, será un vídeo a continuación de lo anterior Tengo que sopesarlo Sobre todo por la duración Tengo que ir viendo a ver qué hacemos Con este de order Después de saltar del puente Amigo mío, toma un trago Coño, tenéis todavía la... La posi no está El Grial 22 de noviembre del 86 Dos días Ya han pasado dos días, no podemos dejarlo aquí así He hecho lo que he podido Pero su protección ya no es cosa mía Lo convocaré a mi lado Si sobrevive a este trance Amigo Amigo Debes quedarte con nosotros Ser Galahad Ser Galahad Me está buscando el mundo Nos ocuparemos de él Solo el tiempo dirá si lo consigue Joder, pues yo tengo que ser fuerte la caída, eh Este tío... Adolondrado Serás necio, Nicolás No tengo alternativa Si me ausento mucho, sospecharán ¿Y si ya sospechan? Ya has hecho bastante Ahora déjalo en nuestras manos Tengo muchas cosas que hacer, Lady Laxmi ¿Esa es Nicola Tesla? Por favor, cuide de él Sin él no tenemos la menor oportunidad ¿Esa es el de Tel Lagrad, Nicola Tesla? El inventor De los campos magnéticos O algo de eso El magnitín Joder, va pasando el tiempo Y este hombre sigue Alucinado Laxmi Caballero Parece que no te rindes con facilidad ¿Dónde estoy? Estás en un escondrijo en el dique Llevas casi quince días Medio inconsciente Ven Tenemos que volver A Whitechapel Te están buscando por todas partes ¿Cómo me has encontrado? Agradeceselo a Nicola A Nicola Te trajo aquí Y me pidió ayuda Nicola Tesla Nicola ¿De qué lo conoces? Dejaré que él te explique La naturaleza de nuestra relación Espero que no sea sexual Nicola te dejó esto Pensó que te gustaría Par de cositas Juguetitos Armas Equipo ¿No quieres ver Cómo me cambio de ropa? Se ve que no quiere ¿Cómo consiguió el Grial? El cabrón Bueno, ya estamos vestidos ¿Qué? ¿Estoy guapo? Ven Vamos Y capítulo 14 Caballero de antaño Lo vamos a dejar hasta aquí Vamos a dejarlo hasta aquí Este vídeo Al final Lo más seguro es que Bueno, antes de huir a Whitechapel Lo más seguro es que una No todo Si no haga 2 y 2 Es decir, el 13 por un lado Y el capítulo 11 y 12 juntos O O ya veré si hago el 11 por un lado O el 12 por otro Y el 13 por otro No sé Tengo que mirarlo Pero más seguro que el 12 y 13 Al ser muy cortos los uno en uno No sé Ya lo veré Pero bueno, como siempre digo Esto Vamos avanzando mucho ya en The Order Nos queda No hay menos Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Directo o lo que sea Cuando no me haya podido despedir De algún vídeo Es porque he estado haciendo Algún cortecillo y tal Y no me ha dado tiempo Sobre todo en el caso de The Order Que como sabéis Algunos capítulos son muy cortos Otro capítulos Dan más guerra En fin, ya sabéis como va esto Nos vemos en un próximo vídeo Directo o lo que sea Como siempre lo paséis muy bien Nos vemos Chaito Chaito